Yo vivo en un pueblo de cojón con mi cuadrilla En un rincón lejos de la gran ciudad Con el puchol, el roberto y el lechuza Y muchas más cojanudos de verdad Puedo ser granje o albañil o trasportista Pero los sábados no me acuerdo de nada Saldremos con los amigos de fiesta Hoy los acero vuelven a tocar Y luego iremos al concierto, montaremos el follón Sacaremos unos litros y a pillar el cebollón Soy de pueblo y mi vida es el rock and roll Soy de pueblo, mi forma de vivir el rock Soy de pueblo y mi vida es el rock and roll Y luego iremos al concierto, montaremos el follón Sacaremos unos litros y a pillar el cebollón Nos tocarán los cojones, la secreta No sé por qué siempre vienen a joder A la salida del control de alcoholemia Al conductor castigado sin beber Y luego iremos al concierto, montaremos el follón Sacaremos unos litros y a pillar el cebollón Soy de pueblo y mi vida es el rock and roll Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock Soy de pueblo y mi vida es el rock and roll Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock Y luego iremos al concierto, montaremos el follón Sacaremos unos litros y a pillar el cebollón Y luego iremos al concierto, montaremos el follón Sacaremos unos litros y a pillar el cebollón Soy de pueblo y mi vida es el rock and roll Rock de pueblo, mi forma de vivir el ron Soy de pueblo y mi vida es el rock and roll Rock de pueblo, mi forma de vivir el ron Soy de pueblo y mi vida es el rock and roll Y luego iremos al concierto, montaremos el follón Sacaremos unos litros y a pillar el cebollón Soy de pueblo y mi vida es el rock and roll Rock de pueblo, mi forma de vivir el ron Soy de pueblo y mi vida es el rock and roll Rock de pueblo, mi forma de vivir el ron Rock de pueblo, mi forma de vivir el ron Rock de pueblo, mi forma de vivir el ron Gracias.